¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una manera bacanísima de celebrar todas las cosas buenas que pasan. Mira, una casi constante en los humoristas es que fuimos feos cuando chiquitos, en serio, en serio, en serio, y que nos parábamos a responder preguntas en serio y la gente se reía. Entonces yo cuando me di cuenta que yo me paraba en serio a responderle a las profesoras una pregunta y que la gente se reía, yo me di cuenta que eso era un negocio, que se me hacía que estaba más bravo todavía para sabotear la clase. Y decía, no, 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 se está muslando. No, no va a responder nada, si se viene yo no respondo nada. Te entendemos muy bien porque los dos presentadores actuales de este programa nos tocó salir al frente a resolver la clase, que ya le decían a uno, bueno, posada, salga pues aquí y eche su chiste. Y yo salía muy feliz y echaba mi chiste o terminaba la clase en inglés, cualquiera de las dos. Joel, no eres familiar de Camila Cabello, ¿cierto? ¿Sánchez Cabello ese no tiene que ver con Camila o sin? Ahí lo tiene. No, nada, mi hija se llama Camila Cabello también. Pero todos somos familia. Pero tu primer apellido es Cabello o es Sánchez? Sánchez, sino que por un tema de redes sociales tuve que cambiar, invertirme, y después yo el cabello. Pero el apellido es Sánchez. O sea, te tocó cambiar tus cuentas de redes sociales según lo que oímos. Camila Cabello es una gran celebridad en este momento en los Estados Unidos. Ella es de Miami, de ascendencia cubana, habla muy bien ambos idiomas. Pero nos preguntábamos si de pronto por ahí en tu árbol genealógico, ¿qué vas a ver uno? Se cayó una rama y de pronto te tocó el apellido Cabello por ese lado. Se cayó una rama y esa sí fue talentosa. Joel, ¿cuándo llegaste a Colombia y cuáles fueron las circunstancias que te trajeron a nuestro país? Yo llegué desde el año 98, llegué en la balsa del Marte a las dos y media por el tío Medellín. Había mucha espuma ahí, una hermosa para pasar. Yo trabajé con el Teatro Nacional de Cuba muchos años. Mi primera gira a Colombia fue con el Teatro Nacional de Cuba. Y justo mi primera temporada, mi primera presentación en Colombia, en alianza con el Águila Descalza de alguna manera. Y ahí conocía a esos genios. Infinito, que son Cristina y Carlos Mario. Tendrán que ver mucho con nuestra primera avenida acá, de alguna manera, sí. Y también lo que era en ese momento la corporación Astrocol. Son trabajadores colombianos. ¿Qué estás tomando? Yo, yo. ¿Qué estás bebiendo? ¿Qué es eso? ¿Es una totuma? Café en jicaracubanes. Esto es el patio de mi casa, en mi vida así. Ah, bueno, pero eso es de calabaza. No, de totuma. Totuma, totumito. Ah, bueno. Joel, esa decisión de quedarse en Colombia, ¿la tomaste la primera vez que saliste del país? ¿O ya con el tiempo decidiste desligarte de tu país y del Teatro Nacional de Cuba? No, yo había venido varias veces. Había venido dos o tres veces cuando sucede el terremoto en Armenia. 98. Y cuando el 99, el 99 de enero del 99. Sí. Y ahí, con fama y otras entidades, la difunta Tita Maya, me invitaron a trabajar en Armenia en los procesos culturales. Ahí estuve un año en Armenia. Al año se fueron todos los extranjeros porque ya iban para París, para Madrid, para Buenos Aires. Pero yo tenía que ir para Cuba, yo me quedaba y me quedaba. Aplazaba. Yo fui el último, yo fui el último extranjero que salió de la zona del terremoto en Armenia, como un año y medio después. Joel, cuando el cubano habla muy rápido, como el venezolano a veces, que uno dice, uy, no le alcanzo como a entender muy bien. Y, lógicamente, hay unos términos y hay unas características en el lenguaje. ¿Qué consejos te dieron Carlos Mario y Cristina a la hora de empezar a trabajar en nuestro país para conectarse rápido con el público paisa? No, lo que pasa es que cuando yo llegué a Colombia, ya había tenido varias experiencias internacionales. Y en todas siempre nos decían, los cubanos son muy simpáticos por la manera en que hablan, pero no les entiende nadie a nadie de lo que está hablando. Entonces, yo sabía que había que hablar despacio, que había que articular, que había que entender palabras. El primer paisa que nos vio a nosotros en el Estado Nacional de Cuba en los años 90, fue un paisa que nos dijo, hombre, hombre, yo voy a hacer un éxito en Colombia. Vea, papá, plata es lo que va a haber. Era un paisa ventajoso. Bueno, esto es una redundancia, era un paisa. Que nos dijo, vea, plata es lo que va a haber en Colombia. Y ya estás muy... Y veame aquí en la Torre Bomboná, presentándome de puntilla, a ver si contigo. Pero tenés el acento ya muy cercano al acento paisa y el acento colombiano. La gente, tus familiares cubanos y amigos cercanos, ¿te han notado eso? Claro, cuando yo subo los videos a YouTube, los cubanos que están en Miami o que están en Cuba, porque ya en Cuba la gente hace poquito tiene acceso a las redes, la gente dice, ese mal no es cubano, ese mal nos imita bien, pero, ah, ese mal no es cubano ni loco. Caballero, acero, que ese tipo cubano no es. Joel. Ese peludo nos imita bien, pero ni loco es el tipo cubano, chico. Joel, lógicamente, pues, Carlos Mario y Cristina tienen que estar en tu corazón por la historia y la experiencia, pero, humoristas de nuestra ciudad y de nuestro país, que tú digas, muy bueno, esto es una cosa muy bien hecha la propuesta que tiene, ¿a quiénes admirás? Lo que pasa es que el tipo más, uno de los hombres más sabios de este país, dos de los hombres más sabios de este país, de este país, han sido mis colegas y he tenido la suerte de ser maestro de uno y director escénico del otro. Estoy hablando de Susto, de quien fui su profe, de Dani, y fui director, he sido director, yo soy director escénico de Guillermo Díaz Salamanca, de los espectáculos que hacen vivo. Son dos hombres de una sabiduría y de una inteligencia abismal, son tipos que, que lo menos inteligente que hacen lo que dice Guillermo Díaz Salamanca, porque detrás de los personajes, a veces, es injusto que Dani Hoyos sea conocido por Susto, cuando existe Dani Hoyos, detrás de Susto, que Susto no es que sea un personaje malo ni bueno, o sea, un personaje, digamos, popular, sencillo, aparentemente básico, pero el señor que está detrás de Susto es un monstruo, de tipo de una sabiduría infinita, de un sentido común. Ayer mismo estábamos trabajando por un tema, dio unos guiones míos, y me dio unos consejos que yo decía, ¿cómo yo puedo ser profesor de este señor? Con la capacidad y la sagacidad que tiene para realizar un guión mío ahora. Joel, quédate ahí, tomándote la totumita, y vamos a seguir hablando de Susto, de Guillermo Díaz Salamanca, y de otra gente del humor colombiano, cuando estemos de regreso en Nada Que Ver. Sí, ya volvemos. Vamos de nuevo con Joel Sánchez Cabello, nuestro comediante cubano, colombiano, paisa, invitado hoy. Hey, Joel, ¿estás ahora dónde en tu casa? ¿Cómo va, mi hermano? ¿Cómo sigue eso? Muy bueno, muy bueno lo que estás haciendo. Muchas gracias, Joel, muy amable. Joel, cuéntame, ¿en qué parte de tu casa estás ahora? Estoy en... no sigo en la biblioteca, sino que me tuve de cambiar de posición porque me estaba dando el sueño. ¿Dónde está ahorita? Sino que en la biblioteca mía es así. Ah. Sin motivo, sin motivo teatro infantil. Bueno, Joel, queremos escuchar un poquito de tu magia, de tu humor, de las cosas que haces. Ya conocimos tu historia, tu vida, tu trabajo. Ahora sí, por favor, haznos reír un ratico hoy sábado en la noche. Cuéntanos, por ejemplo, de las siglas colombianas. ¿Por qué en Colombia es tan importante que todo sea a base de siglas? Ah, era, era, hace un rato que no hablaba de texto. Colombia es el país de las siglas. Yo pensé cuando vivía, cuando yo vivía en Cuba, pensaba que el comunismo ruso era el de las siglas. Viste que Unión Soviética se escribía C-C-C-P. Claro. La gente decía, quería decir, no sé qué es ruso. Nosotros los cubanos decíamos acá, ahí decía, ¿cuándo, caramba, comeremos pollo? Y nosotros decíamos, con Colombia casi perdemos. Sí, señor. Ah, claro, claro, claro. Y después, cuando, usted no sabe que esto, esto es verdad. Esto es verdad, en Cuba comida, comida es jama. Jama, la jama, en el lugar popular. Como aquí nos dice, ya me comí la melona, algo así. Claro. Entonces, una vez llegó un árabe al aeropuerto en Cuba, esto es verdad, es una historia real. Y en emigración le dijeron, no, hombre. Entonces, dijo, amet, salam. Y al otro árabe que venía le dijeron, no, hombre. Y dijo, jamás, jamés, jamón. Jamás, jamés, jamón. Y el cubano lo miró y le dijo, y aquí jamás los amará. Y cuando llegué acá a Colombia, cuando llegué acá a Colombia, yo pensaba que las siglas eran un problema de Cuba. Nada, nada. Yo les voy a hacer una disertación de un minuto y medio sobre las siglas en Colombia. Mira, yo soy extranjero, residente acá. Yo pago EPS. Y mi esposa es beneficiaria. Mi esposa fue un día a la IPS y le dijeron que aunque ella era beneficiaria, no tenía ese beneficio. Un amigo me dijo, ¿por qué tú pagas EPS? Y yo le dije, porque resido acá. Y me dijo, tráeme el último documento del DANE. Yo fui al DANE y me dijeron del DANE que si yo era extranjero tenía que ir al DAS. Pero como es que el DAS se acabó por un problema del PIB colombiano, el amigo me dijo, mira, Joel, atiéndete en Cuba y atienda a tu esposa en Cuba en la medicina. Me fui para el aeropuerto y cuando llegué al aeropuerto me dijeron que no me podía subir al avión porque yo le debía un dinero a la DIAN. Pero como que estaba en área internacional, no lo podía pagar en MLN, sino que lo tenía que pagar en USD. Fui a hacer una llamada, pero mi celular estaba fuera de cobertura. Agarré mi carro con una rabia para Medellín. Ah, no, me notaron que aquello iba a Cuba. Y yo dije que a trabajar. Entonces me dijeron, a ver el RUT. Entonces yo se los cambié, le dije, no, no, yo voy de TUR. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Para tú ir a Cuba tienes que ir a una, que necesitas entonces tener USB. Entonces yo cogí la moto, cuando yo en el carro, que era un Kia, agarré para Medellín a 200 KPH. Porque a mí no me choqué. Vinieron los del RUT. Y me dijeron que si no funcionaba mi SOAR, que tenía que ir a atenderme a una IPS. Cuando fui a una IPS me dijeron, ¿tú ibas a trabajar? Yo le dije, sí. Me dijeron, a ver tu ARL. Y como que la ARL sirve para CWLO. Un placer compartir con vos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar. Ah, no ha terminado. Todavía falta. He terminado, no he terminado. No he terminado, que se falta todavía. Faltan tres siglas. Como me dijeron, como que el SOAR no servía ni la ARL ni la IPS. Entonces, se los juro a todos ellos, se los juro por INRI, yo voy a llamar a la OTAN y va a quedar todo el mundo QEPD. Estamos OK, entonces quedamos QAP. Ahora sí. Vamos. Y Joel Sánchez. Muchas gracias, Joel Sánchez. Muchas gracias, Joel Sánchez. Muchas gracias, Joel Sánchez. Gracias, Joel. Gracias, Joel Sánchez.